Wow, 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 wow. Un momento. ¿De dónde ha salido tanta gente? ¡Hola! Spanish Queens en general. Primero que todo, si me veis la cara extraña o no sé, probablemente tenga restos de maquillaje y esto, y mi voz de camionero. Ayer fue carnaval. Hoy, aquí, en este precioso, maravilloso lugar, he venido a hablaros de un tema que me parece súper, hiper, mega interesante. Vamos a hablar de la homosexualidad en la literatura. Pero en la literatura, la literatura que mola, ¿no? Quería dar las gracias por este vídeo a la asignatura de literatura universal en segundo de bachillerato. De verdad, muchas gracias. En primer lugar, cabe destacar, y no me puedo ir de aquí sin hablar de nuestro amadísimo por todos, García Lorca, por supuesto. De hecho, se cree que uno de los motivos que causaron su asesinato fue su homosexualidad y sus relaciones con otros chicos. Así que sí, obviamente, en la literatura universal mundial de la historia hay que destacar como grandísimo artista a García Lorca. La última mención, antes de empezar a hablar de libros, ya en sí, y es clarísimamente Dumbledore. Cuando la autora de los libros de Harry Potter confirmó que Dumbledore era gay, fue una sorpresa, una sorpresa en general. Y muy guay, porque claro, era una gran saga de libros que había cambiado la vida o que había afectado en gran manera la vida de muchísimos adolescentes, de muchísimos niños en general. Y introducir esa pequeñita cosa así, en plan dejarla pasar... Me pareció que estaba muy bien. No sé si me entende ahí. Vale, ahora pasamos a libros de autores tochos. Y vamos a empezar con uno que no conozco y que lo he encontrado por ahí por internet. Y es El sueño celta de Mario Vargas Llosa. Por lo visto va de un señor que meten en la cárcel y uno de los motivos es su supuesta homosexualidad. No sé, es Vargas Llosa, es un autor muy muy conocido y lo mismo os interesa. Pasamos al grandísimo Le Fanu. Como no, hay que mencionar a Carmila o Carmilla o como salga de los mismísimos de pronunciar. Este libro trata sobre una vampiresa, pues eso, pues que hace cosas de vampiros y que se topa con una chica. En este libro hablamos de una relación lésbica. Yo no me lo he leído pero me resulta muy interesante y tengo ganas de leérmelo. Y me lo ha recomendado ya bastantes personas, con lo cual parece ser que está muy guay. Ahora viene mi favorito de todos y es que de este libro sigo enamoradísimo. De verdad, me gustó demasiado. Y es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este libro tiene ahí una connotación un poco pederasta, que puede sonar bastante... Va de un señor con cierta edad ya, que como que no tiene así muchas ganas de vivir el señor este. Y bueno, está en Venecia, en un hotel, y ahí conoce a Tatsio, un adolescente que lo ciega con su belleza. Él simplemente se queda anonadado, no soporta tanta belleza. Y no importa si es un chico o es una chica, lo enamora a sus ya tropecientos mil años. Y le devuelve esas ganas de vivir, lo cual me parece muy bonito. Que tiene frases preciosísimas y es un libro que os recomiendo al 100%, en serio. Por cierto, La muerte en Venecia fue nombrada mejor novela homosexual del siglo XX. Y por último, ¿cómo nos vamos a nombrar al famosísimo Oscar Wilde? Tiene tres libros con esta temática que destacan por encima de todos. Pelenni, de Profundis, es una carta de amor que escribió mientras que estaba en la cárcel. O sea, se la escribe a su amado. Y eso en aquella época, celita. Y por último, está entre uno de mis libros favoritos, El retrato de Dorian Gray. Vuelve a tratar de enamorarse de aquello que te parece bello. Ya no solo por el aspecto físico, que no importa la sexualidad. ¿Os está quedando eso claro, niños? ¿Os está quedando eso claro? Es que es tangónico, es tangónico. Y bueno, espero que os haya gustado este repaso cortísimo por la parte de la literatura de esta temática que a mí me gusta o me llama la atención. Espero sinceramente y con muchísimas ganas que leáis alguno de estos libros y que me digáis qué os ha parecido. Y por supuesto, si os habéis leído alguno, dejadme qué os pareció. Muchas gracias, me alegro un montón de haber estado aquí y estoy súper contentísimo de la vida. Un abrazo enorme. Espero veaos por mi canal, a todos y cada uno de vosotros. Y hasta dios, Spanish Queens.